Bueno y respecto a esto, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional externó sus condolencias a los familiares del concejal izquierdista René Antonio Díaz Urellana asesinado en la colonia Valle del Sol de Apopa. La comisión política de ese instituto político emitió un comunicado en el que condena el cobarde asesinato y pide a las autoridades correspondientes esclarecer el móvil y llevar ante la justicia a los responsables. Los restos del funcionario municipal están siendo velados en el local del FMLN de esa ciudad.